Hola, buenas, soy Marianela Sandovares. Bienvenidos al podcast del Community Manager. En este podcast hablaremos sobre emprendimiento, redes sociales, organización, productividad y todo lo que haga falta para que puedas vivir de las redes sociales como yo lo hago. Quédate, que ya mismo comenzamos. Bienvenidos al episodio número 8 y el tema de hoy es captación de clientes. Sí, un tema que siempre, ay, al principio cuesta tanto porque tenemos que salir a buscar clientes. Pero bueno, yo lo que siempre digo es que hasta un cierto punto, porque llega un momento que los clientes nos empiezan a venir y está la parte de captar clientes, salir a buscarlos o que nos lleguen clientes sin tener que captarlos. Así que esto es, al principio, llegar a un momento que no tendremos que captar más clientes, al contrario, empezaremos a decir que no a muchas propuestas que tengamos porque estoy segura que te pasará como a mí, que al principio parece que tienes que estar captando clientes constantemente, pero en realidad los clientes te van a ir viniendo porque vas a empezar con un rodaje, vas a empezar a tener cuentas, testimonios, vas a empezar a tener clientes que te pueden recomendar a otro agente, a otros amigos de ellos, familias o lo que sea. Y el boca a boca también funciona muchísimo. Boca a oído creo que se dice en España. Entonces, sobre captar clientes, yo tengo cinco consejos para darte, ¿vale? Que espero que te sirvan porque hay una cosa que al principio tienes que hacer cuando captas clientes que es vender. Sí, esa palabrita que no gusta nada a nadie, no suele gustar vender, ¿vale? Y sí, los clientes no son eternos. Hay clientes que nos van a durar, sí, igual muchos años, mucho tiempo, pero otros que vayan rotando y que vayan teniendo una duración limitada en el tiempo. Entonces, tenemos que estar captando clientes al principio medio constantemente y también tenemos que desarrollar este talento que es la venta, ¿sí? A veces yo creo que nos da un poquito de miedo vender porque parece que el que vende está queriendo estafar o robar a la persona que quiere captar. Y no es así, al contrario. Les estamos haciendo un favor a las personas gestionándoles sus redes sociales, sus email marketing, sus páginas web o lo que sea que complemente a tu servicio de community manager o simplemente gestionando las redes sociales, ¿vale? Entonces, es importante que aprendas, primero que no que aprendas a vender, sino que te amigues con el término de venta, ¿sí? Porque, al final, cuando ya no captes clientes, que te vengan ellos solos, también vas a tener que estar vendiendo tus servicios y tienes que saber hacerlo. Pero, bueno, no te asustes con eso porque eso es muy fácil y sale rodado y a medida que te vayan llegando clientes, que ya no tengas que captar clientes, esto es lo de menos, ¿vale? Al principio, cuando vas a captar clientes, hay mucha gente que sale motivado por la puerta en plan, voy a ir a captar clientes para gestionarles sus redes sociales. Así, sin más, con una agenda debajo del brazo, una libretita o el ordenador o una propuesta o lo que sea. Pero, déjame decirte, amigo, que así no va esto. ¿Por qué? Porque antes de ponerte manos a la obra y salir por la puerta motivado a buscar clientes, tienes que saber dónde ir y quiénes te necesitan. Porque hay gente que igual no le interesa tener redes sociales, no quiere saber nada con las redes sociales. Hay gente que las tiene mal llevada, pero que sí que necesita, pero en realidad tiene al socio que lleva las redes sociales y no puede poner un community manager porque no puede por esto. O sea, hay muchísimos casos. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es una auditoría de las redes sociales de nuestro posible cliente para ir directamente a captar clientes que nos interesen en un sector que nos interesen, que puedan asumir un presupuesto que le vayamos a pasar y que sean clientes que, bueno, que se alineen un poco con lo que nosotros queremos ofrecer y nos sentimos cómodas. Yo, por ejemplo, me dedico al sector de la salud. Si voy a captar clientes, no voy a ir a un restaurante. Entonces, eso es una de las ventajas que tiene el salir a captar clientes, que tú vas a elegir a quién captar y a quién no captar, ¿vale? Pero es muy importante que te quedes con esto, que no salgas a buscar clientes sin una auditoría hecha, ¿vale? Luego también es importante que a medida que vayas captando clientes, al principio me imagino que no te especializarás en un sector porque no sabes qué te apasiona, empezarás a tener diferentes sectores, pero a medida que vayas teniendo experiencia, seguramente que hay alguno, algún sector, algún nicho de mercado que te sale más fácil o que te gusta más, ¿vale? Cuando te especialices en un sector, ya puedes ir a captar clientes más directamente y además, como te gustará el tema, el contenido te saldrá rodado y será todo como más fluido, ¿vale? Así que cuando te especialices en un sector, también todo será más fácil. Por otro lado, fideliza a tus clientes. Fidelizar a los clientes es pues tratarlo lo más profesionalmente posible y además con cariño o teniendo detalles con ellos. Yo, por ejemplo, mi cliente favorita, hay muchas cosas que les hago, por ejemplo, en doctoralia o le ayudo a hacer un Excel para otra cosa que no tiene nada que ver y todo esto es fidelización, es fidelización, porque si estás contando todo y cobrándole absolutamente por todo a clientes potenciales, a mí eso, por ejemplo, no me gusta. Pero bueno, yo también entiendo que es trabajo, que son tus horas y hay que cobrarlo. Pero estaría buenísimo que puedas fidelizar a los clientes, mimarlo, mimarlo a los clientes que te interesa a ti, que se queden mucho más tiempo, ¿vale? Y sobre todo, que no te quieran dejar nunca y que sientan una necesidad de ti brutal. Y por último, lo que te quería decir que a la hora de captar clientes parece que nosotros estamos ahí esperando que nadie nos diga que no y con el miedo que nos rechacen. Y no, yo te quiero quitar eso de la cabeza porque tú también puedes decir que no. No únicamente el cliente tiene en manos toda la decisión. Tú también tienes la decisión en tus manos. Entonces, no te vengas abajo por si te van a decir que no. Porque si tú vas a una primera reunión y ves que la otra persona llega tarde, es irrespetuosa, no te gusta el aspecto de algo que has visto, te da mala sensación, tú eres el primero que le vas a decir que no. Entonces, si vas a ir a una reunión de captación, ves tranquilo que el cliente no es el único que te puede decir que no y el único que va a decidir. Tú también vas a decidir si ese cliente va a ser para ti o tiene pinta de ser un cliente tóxico. También tenemos que dejarnos llevar por nuestra intuición. Pues bueno, para cerrar este episodio número 8 de captación de clientes, quiero contarte que en el aula virtual tengo una clase exclusivamente de esto donde vamos paso a paso haciendo una auditoría para detectar clientes potenciales y para ponernos en contacto con ellos y a partir de ahí empezar a tener una relación laboral comercial digna y poder captar clientes. Te lo enseño paso a paso cómo lo he hecho yo y cómo me ha sido efectivo. Y más de 200 alumnos que ya hay en el aula lo están haciendo y están teniendo clientes. Así que te invito a suscribirte en marianelasandovares.com a seguirme en YouTube, en Instagram y bueno, en todas las redes, ¿vale? Y por aquí también nunca digo que me dejen reseñas, que me dejen cinco estrellas. Me olvido de hacer esta llamada a la acción, pero espero que te esté gustando este podcast y que me dejes reseñas bonitas o bueno, lo que haga falta, que si aún no te gusta no pasa nada. Muchas gracias por estar y nos vamos escuchando. Hasta el próximo podcast.